Cómo cancelar pagos automáticos de tu tarjeta Chasse, una guía paso a paso. Cancelar los pagos automáticos de tu tarjeta Chasse es un proceso sencillo que puedes realizar directamente desde tu cuenta en línea o a través de la aplicación móvil. Aquí te explicamos cómo hacerlo. A través de la aplicación móvil Chasse. Inicia sesión, abre la aplicación de Chasse en tu dispositivo móvil y accede a tu cuenta. Busca Pagos automáticos o AutoPay. Aquí, generalmente, encontrarás esta opción en el menú principal o en la sección de tu tarjeta de crédito. Selecciona la tarjeta, elige la tarjeta de crédito cuyo pago automático deseas cancelar. Edita o cancela, dentro de la configuración de la tarjeta, busca la opción de Editar pagos automáticos o Cancelar pagos automáticos. Confirma la cancelación, sigue las instrucciones en pantalla para confirmar que deseas cancelar el pago automático. A través de la página web de Chasse. Inicia sesión, accede a tu cuenta de Chasse a través de su página web. Encuentra la sección de Tarjetas, busca la sección correspondiente a tus tarjetas de crédito. Selecciona la tarjeta, elige la tarjeta de crédito cuyo pago automático deseas cancelar. Administra los pagos, busca la opción de Administrar pagos o Pagos automáticos. Edita o cancela, sigue las instrucciones para editar o cancelar los pagos automáticos.